Tengo que gestionarlo, si no se desborda Tengo grabada tu mirada, circunstancias Se dejo pieza, no donde acaba, me quema la memoria ¿Qué me vas a dar? Estoy con mi danza del bal Mi ritual, mi pico, mi pala, mi paz Solo me digo haz infinita espiral hasta que descanse en paz No puedo parar, quien está pasando hambre no se puede conformar Si quieren que me calle, tienen que disparar a matar No te va a ser fácil, va, no me engañan más No soy nuevo pues, mi país, mis pies, mi peli, mi mente La dosis, soy yonki, el chasis de creepy Se muera la boli, la odiamos mi gente Los tontos del cole no sabían qué hacer Solo sé que no hay planes Buscando el escape, saliendo del bache crecer Yo tuve mi musa y se fue Sé que te hice, sé que no hay nada Se sale, equilibra la balanza Apretando las muelas, contigo a racha mala Aquí no regalan nada Las cabanas salen ganas, no tenemos a papá Solo me llaman pa' que pa' que ya pueden esperar Dejé de mirar por lo truco y yo empecé a hacerlo por lo mío Pero vi que era lo mismo y desde entonces no hace tanto frío Tan arriba donde no llegan ni las cometas Pero sí, las risas de los niños que abajo juegan Llevo ya un rato pensando que la vida es corta Se marca el tiempo volando y con él ella se agota Muchas veces lo pasamos odiando y es la peor manera Porque aquí dentro luego quema Aquí, allí o donde sea El calor de mis hermanos sobrepasa las fronteras que el humano crea Vivo preso en mi azotea entre todas mis ideas Solo música las saca fuera De verdad, for real Conoces mi olor y por ti no hay dolor, mamira Remuevo como el druida la marmita Porque dentro de tu coño se cuece la vida A veces pasa rápido el fumo por su comida No te has dado ni cuenta y lo tienes encima Sube la prima y baja la braga de su prima Justicia convenida Putas, quieren venderme las pieles Sin haber cazado la liebre Nosotros no tenemos cheles Pero en esto no hay quien nos supere, bro Ah Yeah, that's right Cause I survive my fights ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!